Muy buenos días, mi nombre es Varian Luchmaña, soy profesor de Fútbol Sala. Queremos invitarlos a todos a que sigan trabajando desde casa y sigan nuestra página de YouTube. Estoy haciendo el estiramiento correspondiente. Vamos a comenzar a hacer el estiramiento. Vamos a ver el reviewer. Invítalos a ver el reviewer. Vamos aca al frente. Muy bien, cambiamos. Vamos, brazo, atrás, brazo derecho. Muy bien, cambiamos, vamos aca. Muy bien, vamos. Y vamos. Vamos, contamos la manitiza aca. Cuidamos. Vamos para el otro lado. Bien, vamos aca. Vamos a despegar el otro. Bien, vamos a estar aquí, sí. Vamos a despegar el otro. Bien. Vamos a despegar el otro. Bien, vamos a despegar las manos. Llego la pierna. Subimos. Llego la pierna. Ahora. Vamos a despegar el otro. Llego. Bien. Muy bien, sobre los pies, vamos abajo, muy bien, cambiamos, muchachos, seguimos con aumento de temperatura, listo, comenzamos con estos ejercicios, talones arriba, listo, vamos, intercalamos, cambiamos, ahora vamos con los dos por dentro, muy bien, vamos rodillas a la arriba, muy bien, seguimos, vamos acá, muy bien, vamos a caer el piso, muy bien, vamos a hacer skipping en el sitio, 20 segundos, muy bien, vamos con el otro, son dos series de 20, muy bien, vamos a hacer unos avioncitos para aumento de temperatura, con este finalizamos, vamos acá, muy bien, relajamos, nos queda el último, tomamos aire, listo, último, listo, muchachos, relajamos, no se les olvide de la hidratación, muchachos, vamos a hacer el primer ejercicio, borde externo, pie izquierdo, vamos a hacer 4 series de 10, comenzamos, vamos a hacer 5 series de 10, 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 Muy bien, ahora vamos a seguir con el borde externo, pierna derecha, vamos, igual. Listo, con este ejercicio terminamos borde externo, ahora vamos a utilizar dos artículos que tengamos en la casa, puede ser una botella, unas medias para utilizarlo de toques, yo voy a utilizar dos botellas, una cajita, vamos a trabajar borde interno, pierna derecha, comenzamos. Listo, vamos a comenzar, borde interno, pierna izquierda. Controlando el balón, siempre el balón pegado al pie. Recuerde que son cuatro semillas de 10 por cada pierna. Muy bien, ¿cómo les estoy muchachos? Espero que sigan trabajando en casa, no se les olvide la hidratación, siempre tener hidratación a la mano. Listo, vamos a seguir con borde interno, vamos a hacer pases contra la pared, listo, alternados derecha, izquierda, comenzamos. Cuatro semillas de 10. Cuatro semillas de 10. Muy bien, no se les olvide cuatro series de 10, no se les olvide la hidratación 7. Ahora vamos a hacer igual cuatro series de 10, pero borde externo, comenzamos. Siempre tenemos que estar moviéndonos en el sitio. No se les olvide la hidratación 7. No se les olvide la hidratación 7. No se les olvide la hidratación 7. Bien, comenzamos. Bien, comenzamos. Lo vamos a hacer en cámara lenta. Vamos a hacer dos, dos, tengo. Uno, dos, tengo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Seguimos. Dos. Vamos. Uno, dos. Muy bien, muchachos. Espero que hagan esto en casa y nos apoyen con el dedito arriba en nuestra página de YouTube. Se les quede, no se les olvide darnos las manos y quedarnos en casa. Dios los bendiga. Para finalizar comenzamos con el estiramiento correspondiente. Vamos, muy bien. Diez segundos. Muy bien, cambiamos. Muy bien, vamos aquí. Muy bien, cambiamos. Vamos acá al frente. Cambiamos Muy bien, vamos acá Cambiamos Vamos a ir directamente Muy bien, ahora como trabajamos con la parte inferior, vamos acá Sustiene Vamos a colocar apoyo en el balón o en el piso Puntica el pie de arriba Contamos 10 segundos Muy bien, cambiamos Muy bien, vamos a sentar Colocamos el piso aquí en frente Mano contraria Muy bien, cambiamos Muy bien, vamos a colocar un piso atrás Cambiamos Solo un poquito de apoyo hacia atrás Muy bien Vamos con los pies al frente Listo muchachos, espero que Nos sigan en nuestra página de YouTube Dios los bendiga